Música Bienvenidos a Flor Mistrachi Pregunta, hoy con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Alejo, bienvenido. Estamos viendo una ola de desapariciones, muchas, cifras nunca antes vistas, en muy poco tiempo. ¿Cuáles son las estadísticas que manejan ustedes en Crime Stoppers? ¿Qué tal Flor? Yo creo que es importante justamente mencionar los números y este aumento de casos de violencia doméstica o denuncias de violencia doméstica y violencia contra las mujeres. Fíjate que en el 2021, según los datos estadísticos del propio Ministerio Público de Panamá, se llegó a 4.170 denuncias formales puestas en la Fiscalía, y de lo que va del año, solo el primer trimestre, estamos hablando de 4.799 denuncias. Si hacemos un estimado y proyectamos hacia diciembre de este año, si esto sigue así, podríamos terminar con casi más o menos unas 20.000 denuncias versus a las 4.000 y tantas que pasaron el año pasado. Entonces, es realmente preocupante, pero por un lado es alentador, porque realmente ciertas políticas que están pasando en el gobierno hacen que hoy en día las mujeres estén mucho más confiadas en poder reportar, en poder denunciar. Y estos son simplemente los datos oficiales. Nosotros también tenemos nuestros datos en cuanto a denuncias anónimas que recibimos y que dicen más o menos lo mismo en la lectura. Nosotros en el año pasado hemos recibido 432 denuncias vinculadas a posibles hechos de violencia doméstica y de lo que va solo de este año hemos recibido 624 denuncias similares. Entonces, digamos que se acompañan de alguna forma las denuncias formales hechas en la Fiscalía a los números que también incrementan en nuestra plataforma de denuncias anónimas. Y esto la verdad que es bueno, pero al mismo tiempo hay que leer que esta ola de desapariciones que se están dando tiene que ver tal vez con un trasfondo de lo que está sucediendo en los hogares, en las casas de Panamá, porque son tanto hombres como hombres. Y justamente, iba a ser una siguiente pregunta, ¿qué relación hay entre estas desapariciones y las denuncias de violencia doméstica y abuso de menores que estaban recibiendo? Mira, yo creo que al inicio con estas desapariciones todos pensábamos que podía haber existido un hecho criminal atrás o una red criminal vinculada a contrata de personas, explotación sexual de las mujeres, además se daba en Chiriquí, una zona fronteriza para sacar a las posibles víctimas rápido. Pero la verdad que con las apariciones de estas personas que estaban desaparecidas, con reportes de desaparecidos, empiezan a aparecer y se empieza a hablar del motivo por el cual estaban desaparecidos, realmente creo que hay más un tema social de fondo que va en línea y que responde sí al aumento de las denuncias de violencia doméstica. O sea, está sucediendo algo adentro de los hogares en Panamá que hace que la gente opte por irse y darse por desaparecida, no avisar. Hay que estudiar muy bien esto, yo creo que esto tiene que ver con las políticas públicas que tienen que apoyar a las familias, que tienen que desarrollar programas para el bienestar de la familia, que de alguna forma pueden estar fallando, esto genera mayores tensiones adentro de la familia y alguno de sus miembros opta por irse, por salir. Yo creo que hoy en día podríamos decir, con base a las apariciones que se están dando repentinamente en los últimos dos o tres días, que no hay tanto un tema criminal, aunque esto no quiere decir que, digamos, tenemos que decir que el tema de violencia doméstica y violencia contra las mujeres es un tema criminal. O sea, es un delito y es un tema criminal, pero no está relacionado a temas de trata de personas o de bandas criminales que podrían estar provocando las desapariciones. Ok, ya hablamos un poco de los números en comparación con nuestros propios números y también de las estimaciones, de cómo puede terminar estas cifras este año. Pero, ¿cómo están estos números en comparación con otros países de la región? Mira, los números son mayores porque también las poblaciones son mayores y también porque se ha hecho un buen trabajo en materia de sensibilización. Es importante la sensibilización hacia la población y hacia las autoridades competentes en estos temas, porque hay que romper de alguna forma esta construcción patriarcal desde donde se aborda los temas de violencia doméstica o violencia con las mujeres, que son los que terminan generando estos subregistros. Pero en Centroamérica hay muchas más denuncias y hay muchos más casos que además terminan en feminicidios, pero porque además también estamos hablando de sociedades más violentas, por ejemplo, el tema de México, el tema del Triángulo Norte, hay sociedades más violentas y que además están en paralelo temas de pandillerismo, reclutamiento forzado, a veces pago de deudas que tienen, digamos, una pandilla con otra y utilizan a una hermana, a una mujer, a alguien que siempre termina siendo una mujer para pagar esa deuda con algún favor sexual. O sea, está amarrado a otros temas. Evidentemente, Panamá no llega a esos valores, pero sí está aumentando, repito, el tema de la denuncia, lo cual es bueno, genera una alerta que hay que atenderla rápidamente. Quizá, como decías, no hemos llegado a los números de México o de otros países mucho más violentos en la región porque son más habitantes, pero proporcionalmente, ¿sí estamos cerca de ellos o no? Está subiendo, sin lugar a dudas está subiendo, pero ojo, lo que está subiendo es la denuncia, que son denuncias que hay que investigarlas. Entonces todavía no podemos decir que están subiendo los casos, lo que hay ahora son denuncias, que obviamente muchas de estas denuncias siempre terminan en un caso concreto y que si no son atendidos a tiempo terminan en un hecho de feminicidio. Y eso es lo que estamos viendo siempre en Latinoamérica y eso es lo que, por ejemplo, la directora del INAMU siempre dice. O sea, estos casos de violencia cuando se denuncian y no son atendidos generalmente terminan en un feminicidio. Y eso es lo que tenemos que evitar en el caso de Panamá. ¿Y qué tan grande es el subregistro en este tema, en este fenómeno? ¿Por qué se da este subregistro? Es enorme. Mira, es bueno, el subregistro se da como se da en todos los delitos, pero obviamente los temas de vulnerabilidades que tienen las mujeres, sobre todo en los temas económicos, mujeres que no se animan a ir a denunciar un hecho de violencia porque dependen 100% económicamente, la familia depende del hombre y no de la mujer. Esta mujer que siempre se ha criado para hacer y reproducir un trabajo reproductivo en la familia, no remunerado, no tiene condiciones como para poder solventar la familia en forma independiente. Entonces no se anima a denunciar. Y también los estigmas sociales, el tema de la revictimización. Hay cantidad de factores que hacen que al final la mujer no denuncie. También porque a veces, para una mujer, imagínate, en el medio, en el interior del país, en una zona donde el Estado no tiene presencia, donde no hay instituciones cercanas, donde esta mujer puede ir a denunciar, obviamente desisten de poner la denuncia porque no se la estamos facilitando, no estamos facilitando los mecanismos para poder denunciar. Entonces se genera este subregistro. En Panamá, por lo que hemos visto con algunos colegas, este subregistro puede andar de 3 a 1. ¿Qué quiero decir? Que por cada mujer que denuncia, hay 3 mujeres que no denuncian. Entonces si volvemos al inicio y decíamos que podríamos terminar el año con, si esto sigue así, con 20.000 denuncias formales en la Fiscalía, en temas de violencia contra las mujeres, y esto le sumamos el subregistro, podemos estar diciendo que podrían llegar a haber hasta 60.000 casos de este tipo. Y ahondando un poquito en esta última respuesta, antes de irnos a un cambio, ¿qué nos puede decir de los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de llevar estos temas ante la justicia cuando los llevan? Porque por un lado, a veces dicen que no hay insumos para las pruebas de ADN, en otros se revictimiza la mujer, como hablábamos, eso cuesta plata, en abogados, en transporte, etc. Y al final la gente se agota y desiste. ¿Qué nos puede decir de eso? Correcto, mira, los recursos en estos temas son fundamentales. Recursos técnicos, recursos económicos y recursos humanos. Y quiero hacer un stop en esto de recursos humanos. Es necesario gente capacitada, hombres y mujeres, capaces de atender a las víctimas de violencia doméstica, violencia contra los hombres o de cualquier tipo de violencia. No todos están preparados para atender a las víctimas y poder llevarlas hacia un camino, digamos, humanamente digno para poner su denuncia y avanzar en el caso. Y además, lo que tenemos que tratar es de reprogramar muchas veces la cabeza de mucha gente y de muchos funcionarios con este tema de asimilar estas denuncias, tomar estas denuncias desde un punto de vista de derechos humanos y al mismo tiempo no revictimizar a la mujer que vaya a poner la denuncia. Y además, que muchas veces va con sus hijos porque no los puede dejar solos. Y necesitamos espacios donde estos niños y estas niñas puedan estar mientras la madre pueda poner la denuncia, porque si no también estamos generando un problema en estos niños a futuro. Son cantidad de cosas que hay que ver. Yo sé que se está trabajando en el tema, pero no se da abasto y sobre todo con estas cifras que cada vez aumentan más. Vamos a un cambio. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Alejo, ¿qué tienen en común las mujeres desaparecidas en Panamá? Bueno, primero que están apareciendo, afortunadamente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se está dejando entrever es un problema en la familia. Algún problema que tiene que ver más con lo social, con esta violencia doméstica que estamos hablando, que está aumentando en términos de denuncia. Creo que esos son algunos parámetros. Obviamente hay otros casos que hay que analizarlos mucho más. Entendemos que la Fiscalía está haciendo un trabajo de investigación y algún relacionamiento sobre, sobre todo, sobre los casos de feminicidio que también están apareciendo, ¿no? Pero incluso el propio feminicidio que apareció, que es su propia pareja quien termina matando a la mujer, de base también hay un problema social y hay un problema de convivencia, hay un problema doméstico ahí, más allá de un tema criminal, de crimen organizado, de trata de personas. Bueno, repetimos, un feminicidio es un hecho criminal. Lo que estamos diciendo es que no había crimen organizado implicado, tal vez, en esa muerte. Entonces, acá, Flor, lo que está apareciendo a partir de las personas que empiezan a aparecer de esta lista, es más que nada temas de problemas adentro de la familia, problemas de trabajo, gente que tiene deudas y aparentemente desaparece. Yo creo que más allá de esto, lo importante, lo importante que ha sucedido acá es que se ha puesto el tema sobre la mesa y esto está generando esta sensibilización de la población con los temas de desaparecidos, en los medios de comunicación también y sobre todo el próximo paso acá sería aumentar mucho más la capacitación de los funcionarios públicos en todo el sistema de seguridad del país para que de alguna forma se sensibilicen con estos temas a la hora de tratarlos y que sean responsables también en el momento de tratarlos y dar declaraciones al respecto. ¿Por qué es tan preocupante que varias de las desapariciones se estén dando en Chiriquí? ¿Cuál es la importancia de esa provincia en cuanto a desapariciones de mujeres? Bueno, si te fijás, Chiriquí, dentro de las estadísticas del Ministerio Público que mencionábamos, es uno de los municipios con mayor cantidad de denuncias casualmente en términos de violencia doméstica. Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí son los lugares donde más denuncias hay en Panamá en esta materia. Entonces, no es de extrañar que uno de los municipios, perdón, de uno de los departamentos donde hay mayor denuncia aparezcan más casos. Pero al mismo tiempo, sí tenemos que dar una alerta especial en Chiriquí porque es una zona donde se sabe que por ser fronteriza, donde hay muchos temas de narcotráficos involucrados, hay temas de contrabando, hay bandas criminales de ambos lados que utilizan la frontera porosa entre Panamá y Costa Rica para generar sus actividades ilícitas, tampoco es algo que hay que descartarlo, que esto pueda tener algún tipo de relación con estos temas, sobre todo mujeres que entiendo salieron en las mismas condiciones a buscar trabajo y después no volvieron. Hay ciertos patrones que entiendo que la fiscalía y los investigadores están teniendo en cuenta como para profundizar en esto y poder responder científicamente desde una investigación fiscal esta respuesta. También es importante recordar, Alejo, que las mujeres indígenas pueden pasar a Costa Rica sin papeles. Entonces, de esa manera también es fácil sacarlas. Sí, sí, por supuesto. Y muchas veces también esto, recordemos que muchas veces las comunidades indígenas son usadas por el crimen organizado justamente aprovechando estas facilidades que tienen como para cruzar las fronteras y de esa forma llevar algún tipo de producto. Y ya que mencionas el tema de comunidades indígenas, es interesante, por ejemplo, que en lugares como Cunayala que el año pasado no se reportó ningún tipo de denuncia, este año, en los primeros tres meses, aparecen cuatro denuncias. O sea, estamos hablando de un 400% prácticamente de incremento, pero son cuatro denuncias y lo proyectamos, vamos a terminar con más denuncias en las comarcas. Y eso es importante porque de alguna forma, si bien ellos tienen su propio sistema, sus consejos en donde este tipo de información tiene que llegar, al no haber una respuesta y al mismo tiempo ver la mujer que hay un movimiento afuera de las comarcas, que está preparado, una institucionalidad preparada para protegerlas, prefieren ir a poner esta denuncia en la fiscalía. Entonces aparecen cuatro denuncias en la comarca. Me resulta llamativo que el enfoque que se le ha dado a este tema es la desaparición de mujeres, pero las cifras oficiales del Ministerio Público hablan de más hombres desaparecidos que mujeres desaparecidos. ¿Esa tendencia es habitual en estos temas? No, bueno, lo que pasa es que generalmente, digo, de lo que hacemos nosotros y se lo enfocamos en temas de violencia doméstica contra las mujeres, siempre nos vamos a la cifra de la mujer por considerarlo un grupo de alta vulnerabilidad por cantidad de factores sociales, económicos, de seguridad, políticos. Y a veces no se ve la cifra relacionada con los hombres. Acá en Panamá es mayor. En otros países, por ejemplo, en Triángulo Norte, la cifra de los hombres también a veces es mayor por otras causas, porque tienen que ver con ajustes de cuentas, homicidios, que terminan los cuerpos desaparecidos, entonces no se transforman en un homicidio hasta que el cuerpo no está. Entonces pueden bajar los números de homicidios, pero suben los números de desaparecidos masculinos, que de alguna forma estaban vinculados a un hecho de pandilla y a un ajuste de cuentas desaparecen el cuerpo. Entonces hay que esperar el resultado de las investigaciones fiscales también para que empiecen a aparecer los hombres, porque ahora nada más en estos días están apareciendo las mujeres. Pero, Flor, acá sí hay un tema de violencia doméstica, violencia doméstica implica hombres y mujeres. Lo que pasa es que también el machismo y esta construcción muy patriarcal de la cual siempre hablamos hace que el hombre no vaya a denunciar que la mujer está abusando o que lo está violentando. Entonces, si a una mujer le cuesta ir, a un hombre le cuesta mucho más, pero sobre todo le cuesta por lo que dirán. Porque que un hombre vaya a una policía a decir que la mujer lo está violentando es algo para lo cual no están preparados. Entonces, ahí sí que hay un subregistro mucho más grande, pero este hombre también puede optar por irse de su casa y dejar y abandonar su hogar por determinados problemas intrafamiliares que se estén dando, que de alguna forma se reflejan en este aumento de las denuncias. Cuando hablamos de denuncias por violencia doméstica, no solo tiene que ver con mujeres. En esa cifra también hay casos de mujeres hacia hombres. Estamos hablando de la violencia en el seno familiar. Y a esto se suma lo que hablábamos hace un ratito de la actitud de los cuerpos investigativos. Se busca como una excusa para luego investigar. Está el machismo, por un lado, como bien decías, pero por otro lado se siente un desdén en decisiones como, por ejemplo, no investigar hasta que se cumplan tantas horas de la desaparición, cuando en realidad se sabe que las primeras horas son las fundamentales. Cuando la persona ya sale del país, si es que va a salir del país, ya es difícil rastrearla. Por otro lado, dicen cuando es mayor de edad, que si es mayor de edad la mujer puede hacer lo que quiera o el hombre puede hacer lo que quiera. Y si es menor de edad, que se fue porque quiso. Entonces, hay como una barrera ahí. Sí, sin lugar a dudas, las 48 horas iniciales al hecho de la desaparición son fundamentales, como decís. Creo que esto amerita una revisión interna de los protocolos como para establecer esto y una sensibilización mucho mayor de todas las autoridades, sobre todo en fiscalías, como para poder atender estos temas con mayor dirigencia y mayor rapidez. Entonces, creo que esto además es una oportunidad para las autoridades de Panamá para hacer una revisión de estos protocolos internos. Y antes de irnos a cambio, una última pregunta. Y en esa misma línea, ¿por qué es importante no enfocar el tema de la manera que lo hizo el ministro Pino, de que hay muchas mujeres que se van con sus parejas? Y como segunda pregunta ahí, ¿por qué sería igual de preocupante que una menor de edad se fuera con su pareja mayor de edad? Bueno, una menor de edad, habría que ver caso por caso, ¿no? Pero en algunos casos, con ciertas edades, hasta eso se puede hablar de trata de personas. En el interior hay muchas veces que cuando las familias tienen una deuda con una tienda, terminan dando en cambio o en préstamo a una de sus hijas para que le haga la tarea, para que le limpie, etcétera, cuando sabemos que están sucediendo otras cosas atrás. Y eso es un crimen, eso es trata de personas, porque además hay una explotación de por medio. Entonces, yo creo que el gobierno trató de ser lo más responsable y cauto posible para tampoco generar un pánico, pero al mismo tiempo esto alertó a cantidad de organizaciones y puso sobre la mesa el tema. Y eso es importante decirlo, se puso sobre la mesa el tema y ahora lo que toca es preparar mucho más y fortalecer mucho más la institucionalidad de Panamá para poder atender estas grandes denuncias que están llegando sobre violencia doméstica. Vamos a un cambio y ya volvemos. Esto es Flor Mistrachi, pregunta hoy con Alejo Campos, director regional de Crimestoppers. Ya de vuelta en Flor Mistrachi, pregunta hoy con Alejo Campos, director regional de Crimestoppers. Hablamos de estos temas en este bloque. Alejo, fiscal de Paraguay asesinado en Colombia durante su luna de miel. ¿Qué mensaje manda eso? Terrible mensaje, por varios lados. Primero, los tentáculos del crimen organizado, que realmente es transnacional, clarísimo. Segundo, la poca protección que estamos teniendo en Latinoamérica por aquellas personas que se están jugando por estas investigaciones y que al final terminan como terminó el fiscal paraguayo. Pero tercero, Flor, leyendo algunas declaraciones, alguien de la fiscalía decía que el fiscal no consideró, como era una vacaciones personales, algo personal, no consideró necesario pedir seguridad en Colombia. Y esto es sumamente grave. Tenemos que proteger a nuestros fiscales y a nuestros jueces también. Pero yo acá hago una pregunta al revés. ¿Cuántas veces cuando hay fiscales o jueces que están de vacaciones y que tienen seguridad, después terminan fotografiados en las redes sociales diciendo que le estamos pagando la seguridad a estas personas? Entonces tenemos que ser sensibles también en estos temas. Esta gente se está jugando la vida y la de sus familias por defender la seguridad de los países donde vivimos. Tenemos que darles protección. Hace poco, Crime Stoppers trajo a Marco Villeda, juez de extinción de dominio de Guatemala, para hablar de la experiencia guatemalteca en extinción de dominio. Esta semana supimos que ese juez ordenó liberar el avión de Martinelli y alegaron que Panamá no entregó información sobre el dinero con el que se compró el avión. Panamá no cooperó en la investigación. Su opinión al respecto. Sí, es correcto. Según conversaciones que tuvimos con el juez, no hubo una cooperación por parte de Panamá, entonces no había las pruebas suficientes como para vincularlo y se liberó el avión. Yo creo que esto, Flor, además, es algo interesante para aquellas personas. Panamá está ahora en el proceso de discusión de la ley de extinción de dominio en el país y es importante esto para aquellas personas que dicen que la ley se podría usar en temas de persecuciones políticas o que se le va a quitar los bienes a todo el mundo. Creo que acá, a partir de esto, se quedó en claro las garantías que puede tener la ley. O sea, no tenían cómo vincular el avión con algún tipo de dinero ilegal, entonces liberaban el avión. Entonces, esto demuestra de alguna forma también algún tipo de garantías que la ley tiene, en el caso hablando de Guatemala, que digamos que es una ley que se ha consultado bastante para el proyecto de Panamá. Hay mucha resistencia en Panamá para aprobar esta ley. ¿Por qué es importante aprobarla? ¿Y por qué tanta resistencia al respecto? Directamente por el combate, por facilitarle, darle una herramienta pálida a las autoridades de Panamá, al Ministerio de Seguridad, a la Fiscalía, para poder detener el avance del crimen organizado en Panamá. Si no combatimos la estructura de los bienes, la estructura económica, financiera del crimen, entonces no se va a poder combatir el crimen en el mediano y en el largo plazo en forma efectiva. Entonces, la ley lo que busca directamente es ir contra estas estructuras económicas del crimen organizado. Y repito, es del crimen organizado. Y eso puede quedar muy bien declarado en la ley, que la ley podría aplicarse exclusivamente para los temas de narcotráfico y crimen organizado. Y eso creo que brindaría mucho la ley y pondría tranquilidad a muchas personas. En los últimos días, Alejo, para terminar, hemos visto mucha actividad política de actores políticos, o investigados o con pasado judicial. ¿Qué tan profundo es el daño que le hace la narcopolítica a una democracia? Totalmente. O sea, la narcopolítica lo que hace es pegarle directamente al Estado de Derecho y a la democracia, y sobre todo a la economía, a la economía de los países, donde hay muchos dineros que se fugan hacia otros lados y que no terminan en inversión social, en inversiones para la gente. Y además pone en duda la credibilidad de muchos países, aumenta la mala reputación de los países, y mucha inversión extranjera que tendría que llegar para dar mano de obra legal y formal a los países, deciden no llegar frente a este clima de incertidumbre. Entonces, es una cadena de perjuicios que genera a los países la narcopolítica en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Alejo, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Miserachi. Pregunta hoy con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Que tengan excelente día. ¡Gracias!